¡Para Cantina! Seguimos en la cantina, en la cantina de las otras naves, aquí con los Corujos y con los Toledos. Y hoy quiero compartir con ustedes una alegría inmensa porque el señor que nos atiende aquí durante todos estos programas, que es Marcelino. ¿Marcelino? ¿Usted sabe de dónde es Marcelino? ¿De San Bartolomé, igual que la mayoría de los Corujos? Marcelino, ven acá, hombre. Ven acá, díme una palabrita. ¿Cómo estás? Marcelino, el que le sirve el vino. Gracias, gracias. ¿Marcelino? Gracias, ¿qué? ¿Qué me ha dicho, Marino? Dice, ¿Marcelino es el que sirve el qué? El vinito, el vino, el vino. Marcelino, el vino, sin el pavo, le pongo el vinito. Pero mira, ¿qué ha bellido tú en el Corujo, no? No, no, yo soy Elvira. ¿Elvira? Elvira de los buenos, los arriba de San Bartolomé. De San Bartolomé, sí, de los buenos. Elvira. Elvira y él, y él culpable de que nosotros seamos tan borrachos. Es Marcelino. Marcelino, muchas gracias. El tema que vamos a escuchar ahora es un tema que tiene para los corujos, más que para los corujos, para los perdomos Quintana, tiene una cosa entrañable. ¿Por qué? Porque era lo que le cantaba el bisabuelo de Ciro, creo, el abuelo de Pancho. Resulta que en la casa cantaba un tema y la madre de Pancho se quedó con dos coplas y tiene muy buen oído y lo cantó. Entonces ellos han hecho este tema en relación a eso, han tratado de buscarlo para sacarlo entero y no hay manera. Es un tema único que lo cantaba el abuelo de los perdomos. Fíjense, aquí todo es música, los perdomos, los corujos, los toledos y es el tema que van ellos a empezar esta segunda parte. Recuerdo que te vi pura y hermosa, como la luz del sol entre las rosas. Recuerdo que te vi cantando amores, como eran el que le canta a Dios. Recuerdo que te vi pura y hermosa, como la luz del sol entre las rosas. Se estremecían y el alma mía se rindió a tus pies. Recuerdo que te vi pura y hermosa, como te celebran amores. Tus labios se reían, las cuerdas del laúz se estremecían. Y el alma mía se rindió tus pies. Precioso, bonito, bonito tema. A mí cada vez que oigo este tipo de música me suena a mar. La música no, sino las habaneras y tal, no suena a mar. Cuando los llamé para venir, Florian me habló, yo lo sabía pero me lo recordó, de que ellos les unen una inmensa amistad desde hace muchos años con un señor muy querido de Fuerteventura que casi no necesita presentación. Si les hablo de Dunas de Corralejo, ustedes van a hablar, a pensar en Tinín Martínez. Tinín Martínez fue la primera persona que empezó a luchar por las dunas, a tener conciencia ecológica y en sus temas, en sus temas folclóricos, ponía letras, letras ecológicas, letras de lucha, letras de salvar. ¿No, Tinín? ¿Y tú lo dices? ¿Y tú lo dices? Es verdad, ¿no? Es verdad. Y a ti con Florian y con los corujeres siempre le has unido una amistad increíble, ¿no? De hecho, yo conozco a Florian desde hace 40 años y empezó precisamente por una inquietud de defensa de la tierra, porque fue empezando la democracia y me hablaron de él a través de mi hermano José Miguel y tuvimos una entrevista para intentar poner un funcionamiento en el nacionalismo canario o las dos islas juntas, que después no se pudo hacer, claro. Pero ya, poco después, ya cuando nos tranquilizamos del primer golpe, participó en la primera grabación nuestra, asesorándonos, que ahora voy a contarles algo, y en las otras tres, incluso en el disco que tengo yo en solitario. Por cierto, tú participaste en dos de ellos también. Y hay una cosa curiosa, esta fue la primera grabación de Dunas de Corralejo. Y entonces, Mahó, y él cerró la contraportada en lo que les voy a contar. Se llama El tiempo de la derrumpa. Dice, después les digo qué fecha lleva esta carta. El trabajo que presenta y dirige Agustín Martínez en este álbum musical viene a rescatar parte de las creencias y leyendas que en todas las islas abundaban de una u otra forma, y en especial en Fuerteventura. Nuestros pueblos están llenos de ansias, de palpitaciones, de decires, de voces que esperan la salida y el despegue de tantas imposiciones. Debemos de una vez por todas contar la historia humana del pescador, del labrador, del cabrero en profundidad. Todos tenemos la necesidad de saber lo que nos suele contarse de esta nuestra gente mayor, que alimentaba aliento a las generaciones de su niñez con la misma sencillez y grandeza de los sueños de sus otros abuelos. Confío en que el trabajo que tiene en sus manos no es otra cosa que la marcha hacia adelante de un pueblo como Corralejo, pescador, lleno de historias y leyendas que avalan el espíritu del buen hacer de su gente, de una gente que ha tenido que luchar en solitario, sin que nadie le haya ofrecido el apoyo moral ni económico, cosa que a la vez engrandece el contenido sencillo y lleno de amor que se ha puesto en unos cantos que ofrecen la frescura de sus aguas limpias y de sus bellos parajes de arena blanca, clamando sus justos derechos ecológicos que desde este lugar único en su conjunto, en esta parte del Atlántico que debemos guardar, mimar y cuidar con la responsabilidad del isleño que ama a su tierra. Como cantó allá en Venezuela un emigrante palmero, Argelio de la Concesión, como homenaje a Fuerteventura y a Canarias. No puede tener perdón el que a su madre la niega, el que a su tierra no quiera con la más alta pasión, el que proteja al ladrón cuando a él mismo le ha robado, el que se ha quedado callado cuando con solo hablar puede dejar libre de paredes al inocente en condena. Florian Corujo, Lanzarote, mayo del 87. Muy mal. Florian Corujo, ni me acordaba, pero ya ustedes ven todos los grupos que están unidos por lucha, por música, por lo que sé, y aquí tenemos la unión de Corralejo y la unión de Lanzarote, una unión que en la música la gente de Corralejo tocaba casi los mismos acuerdos, la misma forma de interpretar las seguidillas, las folías, los temas como los conejeros. Y el baile era igual hasta que empezaron a evolucionar diferentes. Así que, hablando de seguidillas, creo que ahora nos llamo a una seguidilla. Una seguidilla a Lanzarote ahora con todo el peso aquí del cuerpo, del cuerpo este de los Corujos y los Toledos. Nunca tuve zapatos, ni trajes, ni palabras. Siempre tuve regatos, siempre penas y cabras. El que lo infinito pinta sin ser infinito él y sin que lo sea el pincel que no gaste mucha pinta. Más de lo escrito, más de lo escrito, ningún hombre aún que estudie. Más de lo escrito. Más de lo escrito, podrá tomar medidas al infinito. Podrá tomar medidas al infinito porque lo encuentra nunca en mi tamaño, en mi tamaño, en mi tamaño, que crea lo contrario... en mi tamaño, en mi tamaño. Del que crea lo contrario, vive un engaño. Sufre, sufre un engaño... Donde quieras estaremos, somos caudillos. Somos caudillos y solo defendemos nuestro bolsillo. Somos caudillos y solo defendemos nuestro bolsillo. De la riqueza, ay de la riqueza, usándolas con puntes. Ay de la riqueza, ay de la riqueza. Aunque sean poderosas, no es la nobleza. Aunque sean poderosas, no es la nobleza y no es la nobleza. Cómo quieres que tenga la cara alegre, la cara alegre. Cómo quieres que tenga un guarané. La cara alegre. Si me dice la gente que no me quiere. Si me dice la gente que no me quiere. Algunos cantadores de vista fina. De vista fina, algunos cantadores. De vista fina, que no ven por las mallas de una vecina. Que no ven por las mallas de una vecina. Pero discurro. Pero discurro. Pero discurro. Pero discurro. Que la carga pesada. La lleva el burro. De la carga pesada. De la carga pesada. Una enorme. Antes, hablando con Antonio Betancourt. Que hoy no quiere estar por aquí. Antonio Betancourt está fuera, viendo el programa. Relajado. Disfrutando ahí en la cantina. Me estaba comentando, dice. Las casualidades de lo que une a Fuerteventura y Lanzarote, aparte de las cosas que ya hemos hablado. El abuelo de los corujos, bisabuelo de algunos, tatarabuelo de otros, le decían el jariano, era de Aría, pero la hache, el jariano. Y el hombre, bueno, el origen de toda esta gente, el origen conocido de Aría. Y resulta que en Fuerteventura tenemos una familia folclórica, un apellido insignia que lo nombramos al principio, que son los Ramírez, que también viene de Aría, además, aquí tenemos al hijo de don Esteban, Esteban también, pues mire, hasta el folclore nos une. ¿Qué les parece? Ahora vamos a hacer una iza, una iza del 9 no es, aquí creo que Antonio Corujo, el maestro Antonio Corujo, que estaba por ahí, que estaba, yo lo vi entretenido. Don maestro Antonio Corujo, que siempre, la carga emotiva que tiene a la hora de hablar, nos va a seguir comentando poesía. ¡Qué simpática si era la negra Juana María! Dieciocho abriles tenía, no era más su primavera, la que negra cabellera por la espalda decaía, cada hojazo era una estrella, como lucero del día, y un mirar de picardía, como venado en gallera. Yo sin saber que era ajena, chico, mis ilusiones me hacía, sin saber lo que venía después de la borrallera. Algo así que desespera dentro de mi pecho ardía, aquí está mi compañera, silencioso me decía, y si esta negra no es mía, ningún otro se la lleva. Fui atizando la candela, puse el sombrero bien puesto, pues sí señor, que les cuento que empiezo a bailar con ella. Esa música placentera tocaba un seis por derevecho, y así en apecho con pecho la piqué de mordillera. Palapa madrugadora, perro que duerma en la cueva, hice repicar las suelas de mis viejas alpargatas, le quiera sentar en la danza y la vuelta a mi curera, y en lo que espabilo un mono le pedí que me quisiera. Que yo estaba enamorado, le dije hasta tenía buen ganado, y en el ato la que será. Y un tronco cañaveral pa' moleas, penitas y huevas, cien caballos, treinta yeguas, doscientas vacas de ordeño. Quiero un altico pequeño, pero ojalá que lo viera. Una buena marranera que hasta me jode el conuco, y una cría de pajarucos que traje de pa' allá afuera. Le busco una cocinera que maneje la cocina, le compro ropa bien fina y los zapatos que quiera. Que negra tan pajarera, vale, no quería comerse el cuento. Claro que era un argumento pa' que el anzuelo mardiera, pero si un hombre se empeña, una mujer se seduce, y entre embuste y más embuste me dijo que la pidiera, y que por la mañanitica recogía su maletera, pa' irse a posesionar en mi ato como dueña. Pero había un piazo de guati que vino de pa' allá afuera, estaba agilado, agilado, rastreando tras de sus huellas, y evitando habladuría, no quise armar la perrera. Les cuento que no corría casi la sangre en mis venas, y aguardiente por botellas canaitas repartía, y tomo hérgano bebía a costa mi faltriquera. Cuando el guati más empeña en seguir sus pretensiones, me zampié los pantalones, los fui jalando pa' afuera, y hasta abajo del sobaco me arremango la franela. Y lo que espabila un mono al hombre le hice señas, apenas se me acercó guapiti, le lanzo un golpe por la pellera. Salió rodando por el suelo después que dio vuelta y vira, cometí la pendejada, chico, dejarlo que reviviera. Y ese bicho era una fiera, qué animal tan pateador. Me pateaba el desgraciado revolcándome en la arena, y nadie que estaba nada dejando que me moliera. Me paré de santa vaina y así medio tatareto, mirando una sombra negra con impulso y se la siento abajito de la lengua. Pero ¿saben a quién fue? A la mamá de mi novia esa que iba a ser mi suegra. Ahí sí fue cierto, no juegue, que la cuestión estuvo seria. Hasta el mestral de la casa me hacía mirar candela. En ese piazo de rancho, el que menos corre, vuela. Muchas gracias. Antonio Corujo recitando y Domingo, su hermano. Un poco más chico, porque están por orden Antonio, Domingo y Florian, tocando la guitarra. Ahora habrán visto que Domingo le gusta mucho la música venezolana, a mí también. Yo creo que tenemos un poquito, aparte de lo de la octava o novena o primera isla que dicen que es Venezuela, octava isla conocida. Muchos han estado allá, unos por trabajo como estuve y yo poquito tiempo, pero ellos también fueron, emigraron, estuvieron en Venezuela. Domingo Corujo estuvo mucho tiempo y fue alumno de guitarra de Antonio Lauro. Una vez en regreso a Canarias empezó a arreglar música canaria, a armonizar música canaria para guitarra clásica. Y él el tema que va a tocar ahora no lo tenía preparado. Pero yo le dije, Domingo, ¿no toca un arreglito aquí de música canaria? Dice, oye, no sé si me acordaré. Y tengo que decirlo, a lo mejor no le gusta porque hace poco, no hace mucho, le dio a Domingo un infarto. Y para la desgracia nuestra escapó, ¿no, Domingo? Escapó y está aquí tocando. Gracias. Es una broma, amigo. Y amenaza a conseguir. Y amenaza a conseguir. Ahora el maestro Domingo va a ser un tema, arreglado por él, un tema de la música canaria como hizo Lauro con el folclore venezolano que lo hizo, lo enriqueció con la guitarra clásica. Domingo es el Lauro Canario, enriquece la música canaria con su armonía. Domingo es el Lauro Canario, enriquece la música canaria con su armonía. Domingo es el Lauro Canario, enriquece la música canaria con su armonía. Domingo es el Lauro Canario, enriquece la música canaria con su armonía. Maestro Domingo, antes estaba yo hablando con Domingo, es extraño porque en Lanzarote se toca la mandolina, en Fuerteventura se tocaban los violines y los violines se sustituyeron por las bandurries primero, después aparecieron los laudes, ahora hay bandurries, laudes y recientemente llegaron los laudinos y la bandola, como la que tiene Florian, tienen muchos instrumentos que a mí me habían dicho que era don José María Gil quien había metido la mandolina en la música popular, pero hablando con Domingo, voy a sentarme aquí para conversar un rato con Domingo, por lo visto, dice que no, bueno, que eso es verdad, que él se popularizó gracias a, este señor le dio un pujoncito, pero ¿cómo es la historia exacta de la mandolina? Pues supuestamente como las islas de Fuerteventura y Lanzarote fueron islas de señorío, incluso el hierro, porque todavía no estaban incorporadas a la corona de Castilla, sabemos que se incorporaron cuando la conquista de La Palma y Tenerife que fue ya en 1496, o sea que supuestamente cuando Colón fue para allá todavía quedaban cuatro años que en las islas no estaban incorporadas a la corona de Castilla, a veces… ¿Pero cuando no se estaba la mandolina? Sí, 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 o sea, la cuestión está en que cuando estas islas eran de señorío desde el 1402 cuando Chambetancú apareció por aquí, pues la cuestión es que al ser islas de señorío pertenecían al papa, o sea al papado sobre todo, ¿no? y hicieron señor de estas islas a un tal don Luis de la Cerda que se cree que solo obtuvo el título y no, nunca estuvo por aquí, ni falta que hacía que viniera. Entonces, esa gente del Vaticano trajeron pues las familias, todavía los tenemos, ¿no? O sea, son los espínolas, algunos apellidos que proceden desde tiempos aquellos de la conquista. Esa gente trajo sus pintores también porque los retablos de muchas iglesias de aquí resulta que fueron pintados por pintores que, bueno, se podían considerar canarios porque aquí se quedaban y eran contratados, bueno, por los que tenían dinero, los obispos y tal, ¿no? Y entonces trajeron también sus músicos y por supuesto el instrumento era la mandolina para los italianos, el instrumento de púa. Se quedó aquí en estas islas y concretamente en Aría, hay además de vestigios en las ruinas de mandolinas, también ocurre que igual que el Timple, a lo mejor me estoy extendiendo mucho, miren, córtenme la televisión, porque... Abrevia, aquí, porque ellos no se van a acordar. Que el Timple y la mandolina, supuestamente, ¿no? Estaba en un molde, Simón Morales, aunque también hay otra parte, una visión de un majorero, ¿cómo se llamaba? Ah, bueno, estaba hablando de los de Timple. Sí. Hay un documento que dice que el primer Timple que hizo el padre de don Simón Morales Tabío fue un molde que le dio don Vicente Esteves de Corralejo y hay un papel por ahí. Sí. Incluso yo creo que el primer documento escrito de Timple que hay está en el Obispado de la Laguna y habla de los Tiples, donde los majoreros bailaban la danza... Espera, perdón, porque no te están oyendo, después te paso el micro. Hablaban de los Tiples, los majoreros bailaban la danza de las espadas al son de los Tiples. ¿Ves lo que dice? Sí. Los que entre Fuerteventura eran solos de la misma isla, de un lado para otro, de allá para acá. Sí, sí. Casualmente, Simón Morales siempre llamó Tiples, nunca dijo Timples, el viejo, ¿no? Cosa de... Y en realidad es un instrumento agudo, claro. Claro, entonces parece que en la torre de la iglesia de la Villa de Teguise que se quemó, esos documentos, la gran parte, si no es que están todos, están en la Catedral de las Palmas, ¿no? Y ahí había un molde, según él, de Timple y otro, o sea, en plano, y otro de mandolina, que parece que si los había depositado allí Bonifacio, el tal Bonifacio es el que hizo a los leones de la Villa, aquellos que están en la plaza, en la plaza de la Villa. No te rías, porque hay un cuento ahí que dice los leones de la Villa que los hizo Bonifacio y por no hacerlos despacio le faltaron los cojones. No tienen. Pero esto, por eso se ríen. ¿Qué les parece la... ¿Qué les parece la... Ya me la... Ya mirad el guión de ellos aquí. Vamos a hacer ahora... A seguir con los números. Vamos a hacer... ¿Usted sabe lo que es la ISA del 9? La ISA del 9 es la ISA del Mi Mayor. Bueno, realmente la ISA del Mi es la ISA del 9, como la llamamos antes, que van a hacer ahora todas las familias Corujo y Toledo. Cuando llegue a mi casa, ya llevo de montar. Que viscola, palora, que está cerca del mar, que está cerca del mar, Cuando llegue a mi casa, ya llevo de montar. Y ese recuerdo de amor me va dejando... Me va dejando... En la playa... Me va dejando... Me va dejando... En la playa... Y donde quiera... Me va dejando... Que vaya... Me persigue... Me persigue... Ese dolor... Entre odas... Y espuma... Y espuma... Quiera morir... Quiera morir... Quiera morir... Quiera morir... Por el esconde... ¡Huye Matea, huye! ¡Huye Matea, huye! ¡Huye Matea, huye! ¡Huye Matea! ¡Huye Matea! ¡Huye Matea, huye 15... principales impulsores de la tradición, de la música, de la enseñanza de los instrumentos tradicionales allá, Florian Corujo, al cual le voy a pasar el micro este. Ahora sí, con este micro sí se puede hablar más. La televisión es así. Tú la tienes cogida conmigo, ¿vale? ¿Qué te parece? Años y años. Y los viajes que dimos también, ¿te acuerdas? Me acuerdo la primera vez que yo fui a Francia a hacer un cursillo. Me lo encontré con una guitarra tocando en una pieza de Lauro, a medias, porque todavía no te la sabías del todo, ¿no? Pero estabas en eso. Y todavía no me la sé. Pues nada, por lo de toda la vida. Oye, Florian, yo estaba mirando ahora el estilo, tu hijo, otro hijo, Pancho, que no pudo venir, toda la familia aquí. ¿Cómo te sientes tú? Me siento fatal. Pancho está para allá. Pancho es un tenor bastante conocido que le cuadró una actuación en Italia. Está en Cerdeña hoy. Por eso no estaba, tenía que estar con nosotros ahí esta noche. Y está cantando allá. Si llega hasta el pancho, con esto ya imagínate las voces estas maravillosas. Ciro, y uno más a mi madre. Pues nada, dedicado a lo mismo siempre. Batallando y para adelante. Muchas gracias, Florian. Gracias. Yo quería, nada, solo nombrar una cosita, que has nombrado a los Corujos de los Toledos. Y yo, que son pocos. Tenemos allí a Salvador Machín, también natural de La Caleta, de La Villa. Tenemos por aquí a Pepe, que dice que no íbamos a nombrar a los Martínez, nunca. Díos a los Martínez, pues, José Martín, a la guitarra. Pedro César, uno de los cantadores tan maravillosos. Un gran tenor, un gran amigo, como puede ser Orlando Nis, que también se dedica a la ópera. Maravilloso. Un aplauso también para él. Los dos hermanos de León, los dos hermanos de León, que son también Corujos, son de León, también Corujos. Perdieron el apellido, pero vienen también de los Corujos, también. Y cómo no, aquí en la esquinita, al amigo José Luis Isidoro Viera. Y ya lo último, ya lo último. Tenemos un detallito que creo que hay por ahí. Ah, y Juan Brito, Juan Brito. Ah, ya, esos son primos. Y a Juan Brito, claro. Hijo de Juan Brito. Al cual esperamos tener por aquí alguna vez, otra vez con su padre, que iba a venir hoy don Juan Brito, que es el famoso escultor de los novios del Mojón, el fundador de los campesinos, que iba a estar hoy aquí con 90 ahí, 94 años. Le dio un bronquitis y el pobre no pudo venir, pero va a venir precisamente porque me llamó y tiene muchas ganas de estar en Fuerteventura. Y tenemos un detallito aquí para el programa y para el amigo Manolo, el de las naves, que se involucra mucho en esto. A Manolo le gusta el nombre mucho, pero es inevitable. Y que lo queremos mucho. Está por ahí, está por ahí. Creo que lo guardaron dentro de la barra. Bueno, con lo que hacemos, si les parece, cuando acabe esto, se lo damos a Manolo y a la aquí personalmente, se lo damos a ellos. ¿Te parece? Muchas gracias. Muchas gracias por ese detalle. Muy bien. Nos despedimos. Nos despedimos. Muchas gracias a Tindaya TV, al Cabildo Fuerteventura, al kiosco Barra, las otras naves, que siempre explico que estamos saliendo de Puerto para Puerto Laja, a mano derecha, aquí. Ya han visto ustedes el trato que tienen y cómo se comen. No vengan comidos porque se comen muy bien aquí. Y muchas gracias al kiosco que presentó el último programa, que yo no pude estar porque tenía un examen. Y lo aprobé. Y lo aprobé. Lo aprobé. Y además, más difícil, más difícil todavía. No era como antes al carnet conducir. Ni bifo ni queso lo aprobé. Bueno, muchísimas gracias. Y vamos a despedirnos con la Fugida Luna, que en Fuerteventura, don Esteban Ramírez la popularizó. Y ellos la van a hacer una versión corujera, toledera, de todos ellos. Corujo y Sía, compañía. Fugida luna del mes de enero. Raúda al intenso de inmensa luz, a la insensible mujer que quiero. Llevale a ella un mensaje tuyo. Ella estreña de negros ojos, Desdalle esbelto y de breve piel, De dientes blancos y labios rojos. La más trigueña y hermosa es. Búscala y dile que ni un momento. Desde que el alma nos separó, No se me aparta del pensamiento, Ni se me borra del corazón. Junto. Junto. Fulgida luna del mes de enero, dile a mi amada cuando sufrí, que no me olvides porque me muero, que me perdones y la ofendí, que me perdones y la ofendí, que me perdones y la ofendí. Fulgida luna del mes de enero, dile a mi amada cuando sufrí. La 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 la. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!